Buenas, continuando con el video, vamos a retomar lo siguiente Se nos había dado una IP, se nos asignó una máscara Transformamos esa IP y esa máscara binario Efectuamos el proceso de ANN y obtuvimos el ID de red Ahora, calculamos también direcciones totales y direcciones asignables Pero, ¿qué es todo ello? Veamos, yo tengo que 2 a la 3 es 8 ¿De dónde saco esos 3? De estos unos que activamos Estos son los unos que van a representar las subredes De las cuales, una de las que depende esta dirección Es una de esas 8 Entonces, teniendo en cuenta de ello Bueno, entonces, ¿dónde están esas otras 7? Ya vamos a proceder a calcularlo con este cuadro Solo quiero que entiendan algo Este 1, 9, 2, 1, 6, 8, 10 Identifica un total de 256 direcciones ¿Dónde se encuentran esas 256 direcciones? En la suma desde 128 a 1 Ah, entonces, estas 30 direcciones Están dentro de esas 256 En efecto De él por ello es importante que conozcan esta fórmula Ahora, 2 elevado a la N menos 2 Eso nos daría la cantidad de 30 Ahora, ¿qué más me dice la máscara? Si yo veo de que en máscara está 128, 64 y 32 Y todo ello me suma una pleca 27 8, 8, 8 Más 3, 27 Yo voy a tomar esos valores Y me los voy a traer Para acá 32, 64 y 128 Tengo que recordar que hay un 0 por defecto Siempre va a existir ese 0 Luego De ese 0 viene un 32 Luego de ese 32 Viene un 64 He dejado un espacio ¿Por qué? Este El 1 más cercano al 0 El valor en decimal Ese es el número clave Si yo le digo Esto va a ser igual a esto Más 32 La suma se va a hacer en factor de 32 Acá nos tendría que volver a dar 128 Vean 160 192 Y 224 Bueno La fórmula decía que para encontrar las redes Era 2 elevado a la n En este caso n es 3 Y como resultado nos da 8 Contémoslas 1 2 3 4 5 6 7 8 Son las 8 redes Entonces Estos valores como ya los encontré Fácilmente los puedo poner acá Y aquí lo van a anteceder El 192 168 Punto 10 puntos Y todas ellas van a tener en común Esta dirección Vale Ahora La máscara de red De donde la sacamos Si nosotros recordamos Ya habíamos hecho la cuenta 8 Más 8 Más 8 Más 3 27 Entonces quiere decir que Pleca 27 255 255 224 Tienen que entender algo Esos números salen Porque Todos estos Hacen el valor De 255 Si En este caso Es muy distinto Solo están activos 3 valores Entonces solo vamos a sumar 128 64 Y 32 Y eso nos da como resultado Un 224 Y esto le va a pertenecer A todos estos otros registros Ahora ¿Cómo encontramos Las direcciones iniciales? Se vuelve a repetir Este valor Solo que en este caso Vamos a decir 0 más 1 1 32 más 1 33 64 más 1 65 96 más 1 97 128 más 1 129 160 más 1 161 192 más 1 193 Y 225 ¿Qué hemos hecho? La inicial Siempre se le va a sumar 1 A la de red Si ustedes ven 0 más 1 1 192 más 1 193 Ahora Observemos algo Si yo sumo 32 Llego a 256 Entonces el valor Que aquí va Es 255 Inmediato No nos podemos pasar De este valor Y para ello Volvemos a copiar Lo siguiente Ahora 255 menos 1 254 Y vamos a volver a copiar Este valor Para Solo ir sustituyendo En la casilla Continua este valor Vale 224 menos 1 223 222 192 menos 1 191 190 160 menos 1 159 158 128 menos 1 127 126 126 96 menos 1 95 94 63 62 32 Acá sería 33 No sería 32 31 Que diga Y 30 Ahora Estos valores Como han surgido Si ustedes ven De la máscara Sacamos De estos valores De la máscara Sacamos La secuencia En factor De un número ¿Qué número? El 1 Más cercano A 0 Nos ha determinado De que la suma Es en factor De 32 0 más 32 32 32 más 32 64 32 más 64 más 32 96 128 más 32 160 Hasta llegar A 224 Ahora Este número O prefijo No va a cambiar Porque los valores En Encontrados Con esta fórmula No exceden De 256 Entonces quiere decir De que este valor Si puede cambiar En algún momento Pero Como vamos iniciando Vamos a estar trabajando Unos cuantos ejercicios Sin que se afecte Un octeto Adicional Al que nosotros Estamos modificando Si ustedes ven Aquí tenemos El primer octeto Segundo octeto Tercer octeto Recuerden De que Estos Lo separan Un punto Ahora Hay maneras De como comprobar Esto Si yo vengo Y yo digo Bueno De 255 Si yo digo 255 Menos 32 Obtengo 223 Y así Si yo voy Restando Al siguiente Número 32 Voy Obteniendo 255 Menos 32 191 Menos 32 Menos 32 159 Hagamos una prueba Al azar 96 Menos 32 Veamos Cuanto es 96 Menos 32 Es 64 ¿Dónde está? Ustedes ven Si yo vengo Y tomo Por ejemplo 65 Si yo digo 65 Menos 32 Es 33 Y así Consiguiente Ustedes hagan Las pruebas Con todos Los valores Para que vean Que coinciden Siempre debe De dar El número Anterior Ahora En caso De las Direcciones Tienen IPv4 Quizás Al inicio Se nos dificulta Pero es una gran base Para entender Que sucede En cualquier aspecto Que tenga que ver Con computación Si nos ponemos Si nos ponemos a pensar Bueno Google Tiene su pool De direcciones Ese pool de direcciones Tiene una dirección IP Una máscara de red Así Facebook Así Yahoo Y así Tanto servicio Que nosotros Podemos encontrar En línea Las empresas Tienen IP Tenemos que Liriar Con IP Con máscara Con cantidades X de host Con cantidades X de redes Entonces Es de vital importancia Que ustedes Hagan las dudas Saquen las dudas O preguntas Bien Sientan la confianza De escribir El correo O preguntar En clase Yo estoy para servirles Espero de que el video Sea de ayuda Y Si hay dudas No duden en hacer